... Tenemos un politraumatismo en tierra y lo que está realizando es bajar a un enfermero y a un rescatador En primer lugar lo que va a hacer es tratar a la víctima y ver en qué situación se encuentra Aquí comienza el descenso de otro rescatador que baja en este caso con la camilla Podemos ver además como el rescatador tiene una cuerda que se llama cabo guía y es con lo que va a controlar la camilla para que baje y no de vuelta Vemos que se ha retirado el helicóptero y ya los compañeros están atendiendo a la víctima Le han inmovilizado el cuello por el politraumatismo que sufre y van a pasar con ayuda de los dos rescatadores a la tabla Inmovilizamos el inmovilizador cervical Ahora lo izamos, nos lo llevamos y durante el tránsito valoro el resto de situaciones que puede ser requerido Y ahí ya se produce el momento Sube el rescatador con el paciente Coronel Martín, muy buenos días ¿Cuál es vuestra misión fundamental? Tenemos búsqueda y salvamento, misiones de operaciones aéreas especiales vigilancias marítimas, misiones de recuperación de personal y también tenemos la misión de transporte de personalidades de las altas personalidades del Estado Comandante Pampliga, este es un NH-90 Se ha sustituido al Super Puma que era la anterior plataforma que operábamos aquí en el 803 Y bueno, es el helicóptero con el que desarrollamos las distintas misiones y roles que tenemos asignadas al escuadrón Nosotros somos una unidad que estamos activos 24 horas, los 7 días a la semana, 365 días al año Esta es la parte donde trabajan los enfermeros Veo que está completamente equipado Tenemos que llevar camillas adaptadas a la operación en agua Camillas para operación en tierra Podemos atender a quemados, llevamos para realizar todo tipo de curas, vendajes, apoyos de oxígeno Y madre mía, la cabina, vaya equipo, ¿no? Cualquiera toca Sí, la verdad es que mejor si no sabes no tocar Que ya estaríamos preparados para salir Así es Salir lo antes posible para atender cualquier emergencia Mira, Iván López Alarcón, el jefe del 402 Escuadrón ¿Alguna peculiaridad de este escuadrón? Pues dentro de nuestro escuadrón contamos con el rey que está habilitado para poder volar con nuestra aeronave O sea, el propio rey de España podría ser otro compañero más vuestro Es correcto, de hecho lo dice Este es el helicóptero que vuelan las altas personales del estado Usted es el piloto principal del rey Así es Una de mis funciones dentro de la jefatura del ala 48 No obstante, hay otros pilotos que también están habilitados para volar con su majestad el rey Si yo tuviera algún problema o tuviera otro problema de agenda Gracias por ver el video Gracias.